Como resultado de una extensa investigación, la Policía de Investigaciones de La Paloma, con apoyo del Grupo de Reserva Táctica del Departamento, allanaron un almacén del barrio Parque, donde vendían sustancia estupefaciente. En el lugar se incautaron 369.550 pesos, 101 dólares, 3,5 gramos de marihuana, una pistola de aire comprimido y joyas varias. Además, se detuvo a tres mujeres, de 54, 32 y 22 años, que posteriormente fueron condenadas por la justicia, como autoras de delitos que abarcan delito continuado de suministro y de negociación de estupefacientes con un delito de receptación y un delito de asistencia al narcotráfico, con penas que van desde 3 años y 6 meses de prisión a 12 meses de prisión, que se cumplirán seis de ellos en régimen de libertad a prueba.